Pero así como están poniendo, no creo que sea justo, va sacando con palabras oeses y ofendiendo a la gente, no. Yo quiero que respeten la integridad física de los compañeros que están trabajando en la DEI, por favor, eso es lo que les pido. ¿Cuáles son las exigencias que tienen? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Por qué están con la manifestación? Mire, esas son cuestiones de partido. Aquí usted sabe que los empleados somos empleados, no tenemos nada que ver. Si algo pueden interpretarlo, que lo hablen con la gente de Tegucigalpa, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Les decimos que formen una comisión, dicen que no. Ustedes no sabemos qué quieren.